Este fin de semana ha sido muy especial para Jackie Bracamontes, pues su ahijada Ximena recibió el sacramento de la primera comunión en Guadalajara, México, y pudo estar acompañándola en esta fecha tan señalada. Para el mágico momento, la mexicana apostó por su diseñador de cabecera, su compatriota Benito Santos, quien tuvo la misión de vestir no solo a su musa y amiga, también a sus cinco princesas. Nos sentimos soñadas las seis. Gracias mi adorado Benito Santos, escribió la conductora e icono de estilo en Instagram junto a dos imágenes. En la primera podemos verla rodeada de sus hijas y la segunda nos permite admirar su look en todo su esplendor. Y lo cierto es que el modisto se lució. Bracamontes se vio regia con un traje de dos piezas, con pantalón palazo y chaqueta rizada con cinturón, decorada con finos cristales, en color aguamarina. Mientras que las hijas que comparte con Martín Fuentes estaban hermosas y adorables. Nos hizo un diseño exclusivo y diferente a cada una, explicó la orgullosa mamá. Y es que, si nos fijamos, los trajes de sus hijas comparten el color con el de su mamá y es muy parecido entre hermanas, con un cuerpo de tejido satinado con pequeñas flores eón relieve, fajín y falda Eva C, pero cada una con sencillas modificaciones en el cuello de bebé, la posición o anchura del fajín, las mangas, una corta, otra tipo farol, otra sim, creando una armoniosa estampa. La adorable familia, que no es ajena a vestir combinada, recibió muchos cumplidos en redes. ¡Bellas! Me encanta que siempre las visten como niñas y no como mujeres prematuras, comentó una admiradora de la presentadora. Una obra de arte, escribió su colega Carlos Adían, que bellezas todas anotó a Leida Ortiz o lindas todas, expresó Chiqui Babi. Se ven hermosas, princesas o reinas fueron algunos de los cumplidos más repetidos bajo las fotografías. ¿Y a ti, qué te parece que mamá e hijas vistan a conjunto?